Ya tenemos la actualización 8.1 del juego, así que tenemos nuevas filtraciones. Familias y bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Las filtraciones del día de hoy son puramente habilidades, como siempre les menciono, como estas habilidades son probadas, no son exactamente el texto, entonces tómenlo con un granito de sal porque podría hacer que cambie algo de esto. Pero bueno, con esto nos podemos dar una idea de qué es lo que puede venir y también qué cartas deberían de estar llegando. De hecho, con las habilidades de Ghost Girl o Ghost Gal, como le quieran decir, esperaba ver alguna que otra habilidad que nos confirmara alguna de las cartas. Por desgracia, todavía no nos confirma nada. La primera debería ser la que agrega el monstruo insignia al deck extra deck, pero pues aún no saben qué es, entonces le ponen como sin interrogación. Y las únicas otras cartas mencionadas es esta, pero que es desde fuera del deck, aún no está dentro del juego, entonces tal vez tampoco lo metan todavía. Y la otra es el emulatel, que desgraciadamente ya está dentro del juego, entonces seguramente será reimpresa. Y esta es la única que sí es para sacar desde el deck, o sea, sí la tenemos que tener para poder usar esta habilidad. Pero pues sí, ya la tenemos en el juego, así que da igual, no nos spoilean nada. Si quieren leer alguna de las habilidades, pueden ponerle pausa al videíto, pero vámonos a las siguientes habilidades, que ahora sí nos dicen qué otras cosas nos pueden dar. Las primeras dos habilidades de archivo, es decir que todos los personajes de cierto mundo lo van a poder usar, así como las de Rushduell actualmente, y estas son dos habilidades de Speed Duels. Pero antes de empezar a ver estas, les recuerdo que si les gusta este tipo de videos, noticias y filtraciones, no olviden suscribirse al canal, alrededor de un 40% no está suscrito, y en verdad apoyan muchísimo nada más con eso. Vale, vámonos a la primera habilidad, dice que cada uno de los siguientes efectos se puede usar una vez por duelo y solamente una vez por turno. Si la suma de todos los ratings de enlace en el campo es 3 o más, te recuperas 2000 puntos de vida. Entonces podrás tener un Link 2 y un Link 1 y te recuperas 2000 puntos de vida. Creo que esta es claramente el sustituto de la otra habilidad de Playmaker. Ahora con el Tenin rango 3, ya vas a poder recuperar 2000 en lugar de 1800. Luego tenemos, este que puede ser usado a partir del turno 5 en adelante, regresa un monstruo Link en tu cementerio al extra deck, y añade un Megknight Crusadia Abramax a tu extra deck desde fuera del deck. Ojito como lo añade desde fuera del deck, no es necesario que lo metan ahorita, pero recuerden que la caja debería estar concentrándose en monstruos de enlace, ya que la caja debería estar concentrándose en los monstruos de Ghost Gal, los Altergeist. Entonces sí, debería ser una caja de Links, o principalmente de Links, más que nada. Entonces no es necesario que salga, pero bueno, nada más para mencionar, necesitas dos monstruos invocados de modo especial desde el extra deck, eso quiere decir dos monstruos Links, de preferencia dos monstruos Links. Es un 4, y mientras este güey fue invocado por enlace, está en el campo, su oponente no puede seleccionar a esta carta con efectos de cartas, y también sus monstruos no pueden seleccionar a otros monstruos, excepto a este, entonces solamente pueden batallar con este de 3000, y además, si esta carta batalla a un monstruo invocado de modo especial, efecto rápido, puede hacer que esta carta gane ataque igual al ataque del monstruo oponente durante el cálculo de daño nada más. Entonces está muy difícil quitarse a este güey, ya sea por batalla o ya sea por efectos, porque no puede ser seleccionado. Y también, si es enviado al cementerio por una carta del oponente, puedes barajar una carta en el campo al deck. Por eso es que es muy, muy poderoso, por eso es que no creo que vaya a salir pronto esta cosa. Pero bueno, ya vamos a tener una habilidad que lo mete. Es una habilidad que muchos, muchos decks Links van a querer usar sí o sí, porque tanto lo de recuperarte como ponerte a un güey extra está muy bueno. Lo bueno es que es a partir de turno 5, entonces muchos duelos no duran tanto, pero en caso de que dure más, ya vas a tener un muy buen monstruo. Y obviamente, estas habilidades van a ser para todos los personajes de Brains. Luego, nos pasamos a la habilidad número 2. Puede ser usado antes de tu robo normal si tus puntos de vida son menores que los del oponente. O si tu oponente tiene 3 o más cartas en las zonas de cartas de Magia y Trampa. Una de las cartas de tu robo normal siguiente, ese turno, va a ser un Tifón desde el deck. Entonces, esta habilidad la verdad es que no sé para qué mundo vaya a ser. Podría ser incluso para todos los mundos, pero yo le voy más a que sea de GX. Más que nada porque después en las habilidades de Speed Duels, aquí podemos ver mucho de lo que ya hemos visto antes, con habilidades para Playmaker, que sería Brains, como la primera de archivo. Y luego tenemos una habilidad para Jaden, que sería GX. Pero bueno, esta habilidad la voy a leer muy rápido porque no es tan guau, pero igual nos pueda servir para ciertos decks. Dice, podemos invocar de modo normal, ya sea a Neos o a Yuvel, sin sacrificios. Y si recibimos algún daño que sea 2000 o menor, el oponente también lo recibe. El turno en el que invocamos, ya sea a Neos o a Yuvel, podemos quitar un Yuvel que fue invocado de manera normal o volteado para sacar un Yuvel Terror Encarnado, bueno, colocarlo más bien. O, si ya tenemos el Yuvel Terror Encarnado, podemos sacar al Ultimate Nightmare, a la tercera forma. Ya con esto podremos hacer un deck de farmeo, que no dependía de la otra habilidad, pero realmente tenemos que concentrarnos en sacar puramente al primer Yuvel. Va a poder sacar luego al segundo Yuvel y ya luego al segundo poderlo evolucionar. Y ya, reducir nuestro deck nada más. Y bueno, la otra opción es añadir un Miracle Contact desde fuera del deck a la mano. Pero si tenemos un héroe elemental Neos o Super Poli en el deck, podemos añadir una de esas a la mano en su lugar. Ahora, esto podría hacer que nos den nuevo soporte para Yuvel y para Neos. Y tal vez, ahorita como vamos a ver otra habilidad que es también de fusiones, puede ser que nos traigan en esta caja otras fusiones, como por ejemplo el Neos Kluger. Y también que nos vayan a estar reimprimiendo algunas cositas en una nueva Pickup Box, ya que también hay otras habilidades que mencionan cartas viejas, ¿no? Pero bueno, pasémonos a la habilidad de Playmaker. Dice, puede usar uno de los siguientes efectos una vez por turno. Regresa un Cynet Fusion, que aún no está en el juego, o un Cyber Monster, un monstruo civerso, desde la mano al deck. Luego dice, añade un Clock Wire, que tampoco está dentro del juego, y también un Cynet Fusion desde el deck a tu mano. Eso quiere decir, puedes regresar esta misma para poder sacar esa misma carta, más el Clock Wire. Entonces, esta oración, ahora sí, nos está diciendo que estas dos cartas, sí o sí, tienen que estar saliendo muy pronto. Sí o sí, deberían de estar saliendo dentro de la siguiente caja. Vale, lo que hace el Clock Wire es, si es invocado modo normal o especial, puedes partir a la mitad del ataque de esta carta, y si lo haces, convoca de modo especial un Clock Token, que es un Civerso, Viento, Nivel 1, 0-0. Solamente puede usar una de estas por turno. Entonces, te da dos materiales, básicamente. Y ahí tendrías dos monstruos civersos. Y la otra carta, la Cynet Fusion, invoca por fusión un monstruo de fusión civerso, desde el extra deck, usando monstruos desde la mano o campo como materiales de fusión. Si no controlas monstruos en tu zona extra de monstruos, también puedes desterrar hasta un monstruo civerso link, desde el cementerio como material de fusión. Y ahora sí, tendríamos que preguntarnos, ¿Cuáles cartas de fusión civersos tenemos? Pues bueno, si hacemos una búsqueda rápida, vemos que no tenemos ninguna carta todavía, que las únicas cinco cartas existentes dentro del juego, del TSG, todavía siguen sin salir. Supondré yo, digo, por las cartas que están viendo, y porque Playmaker también usa este monstruo, supondré que el que tiene que estar saliendo es el Cyber's Clock Dragon. ¿Por qué? Porque usa tanto el Clock Wiremer, más un monstruo link. Entonces, precisamente, si no tenemos ningún monstruo en el extra deck, digo, en el extra Monsterson, perdón, podemos usar un monstruo link del cementerio, más el clock que nos saca la habilidad, más la fusión, y listo. Ya tenemos a este wey. No lo voy a leer porque, pues, no es 100% seguro, pero yo les voy a apostar de que sí va a salir. Es más, probablemente lo conviertan en la insignia de la caja, para no poner un Altergeist como insignia. Ahora sí, nos pasamos a la siguiente, cambia un monstruo normal que controles, a que sea un Stack Reviver. Este tal vez sea un poco difícil de usar, pero bueno, para algunos decks que sí usen monstruos normales, podrían aprovecharse. Y bueno, el Stack Reviver, que es usado como material para una invocación link, podemos revivir a otro monstruo de nivel 4 o menor si verso, que fue usado también para esa misma invocación. Entonces, mínimo tenemos que hacer un link 2 con este wey, y otro battle. Luego, selecciona hasta dos monstruos en el campo, y estos se convierten en oscuridad tipo dragón, y añade un Decode Talker desde fuera del deck a tu cementerio. Ok, creo que esto más que nada es para que ya tengas todo para poder hacer la Psynet Fusion, me imagino yo. Pero en turno que activas esta habilidad, no puedes invocar de modo especial nada desde el extra deck, excepto monstruos civersos o dragones de fusión. Y no puedes invocar de modo especial monstruos desde el cementerio, excepto monstruos de viento o oscuridad. Vale, vale, nos restringen un montón. Pero bueno, la mayoría de los civersos son de oscuridad, va, así, clock, y este wey es viento. Entonces, la mayoría son de lo mismo. Vale. Luego tenemos una nueva habilidad para los familiares poseídos, ya que vieron que la estructura no vendió nada. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner una nueva habilidad para que sea mejor esa estructura. Regresa un monstruo charmer, bueno, regresa un charmer o un familiar poseído, carta, desde la mano al deck, para colocar un Awakening of the Possession desde fuera del deck. No es necesario que salga, pero ya van a tener esta opción para jugar las charmers. Esta habilidad nada más puede ser desactivado si empiezas el duelo con un deck que contenga estas cuatro cartas. Las cuatro en 1800, que según yo tienes que comprar dos veces la estructura con dinero para poder tener estas cuatro cartas. Si no, mal recuerdo. ¿Qué tan buena es la carta? Vamos a ver. Tigo, porque yo sé que no muchos pueden leer la carta porque está apareciendo hasta la derecha. Monstros de controles ganan 300 ataques cada uno por los diferentes atributos que controles. Monstros charmer y familiar poseído que controles no pueden ser destruidos por efectos de cartas. Ok, protege. Si un monstruo spellcaster con 1850 originario de ataque es invocado a modo normal o especial a tu campo, roba una carta. Ah, ok, vale. Entonces sí, sí te da aceleración, sí te da jugabilidad. ¿Cuándo puedes usar este efecto una vez por turno? Vale, entonces sí. Sí está muy buena para los charmers. Y así nos pasamos a la última habilidad para los speed duels, Blue Ice. Como saben, el día creo que 23 o 25 de octubre es el cumpleaños de Kaiba. Por lo tanto, yo creo que todo esto va a salir precisamente para el cumpleaños de Kaiba. Y también más o menos la caja va a salir por ahí, así que es posible que la caja también contenga soporte para los Blue Ice. Pero bueno, no se sabe eso. Dice, durante el duelo puedes invocar de modo normal colocar monstruos Blue Ice White Dragon sin tener que sacrificar. Y no puedes invocar de modo especial monstruos, excepto monstruos ritual o monstruos de tipo dragón luz con un nivel, es decir, no exites, no links. Envía una carta Blue Ice desde la mano y una carta Blue Ice desde el deck al cementerio para añadir un Renace al monstruo o un Blue Ice White Dragon desde el deck a tu mano y también añadir una polimerización desde fuera del deck. Y esta habilidad es usado en el turno 2 en adelante. También puedes añadir un Blue Ice Max Dragon y un Chaos Form a tu deck desde fuera del deck. Entonces, aquí muchos estamos infiriendo de que ya va a salir este wey, pero la habilidad no confirma nada. La habilidad nada más no está metiendo una copia de este wey. Entonces, no es 100% seguro, pero esperemos que sí. La verdad es que siento que sí podría ser un monstruo que pueda llegar ya. Y ahora sí, si sale este wey, ese sí debería ser la insignia de la caja. Pero como dije, no es 100% seguro. Y lo dice, esta habilidad nada más puede ser usado una vez por duelo. Siempre hace el duelo con un deck que contenga por lo menos 9 cartas Blue Ice. Le permite hacer varias cositas. Le permite hacer fusiones. Le permite luego, luego revivir a un Blue Ice por lo menos. Entonces, no la veo nada mal. Veo que sí le puede dar un muy buen soporte. Y pues bueno, ya tenemos una habilidad que también agregaba al Max, pero pues era muy mala. Yo creo que esta va a ser la habilidad que siempre van a querer usar si es que quieren usar al Max y que no sea necesario usar los Exceeds y todo eso. Y bueno, no nada más eso. También tenemos una habilidad para los Rush Duel que también es de Blue Ice. Es decir, supondré yo que las dos habilidades van a llegar al mismo tiempo. Dice, puede ser usado, bueno, requerimiento, puede ser usado antes de tu robo normal a partir del turno 4 en adelante si tus puntos de vida son menores a los de tu oponente y si no tienes monstruos en tu campo. Solamente una vez por duelo. Añade un Blue Ice White Dragon a tu deck desde fuera del deck. Es decir, no es necesario que nos den el Blue Ice. Ojito. Y una de las cartas de tu robo normal ese turno va a ser el monstruo con mayor ataque de nivel 6 o menor normal desde el deck. Edición, en lo que estaba editando el video, ya arreglaron esta habilidad y efectivamente, en realidad no es que saques un monstruo de nivel 6 o menor sino es más bien un monstruo de nivel 7 ya que, bueno, en el video ya había mencionado de que había algunos que habían probado de que sacaba al Gaia pero también aquí parece ser que es de 7 o mayor entonces no estoy muy seguro que hayan probado antes. Me imagino que esto en realidad está mal y es menor. Ni idea. Como dije, están cambiando las cosas así que tómenlo como un granito de sal. Tómenlo con pinzitas. Y también ya tenemos más información acerca de lo de Blue Eyes que es a partir del turno 10 en adelante es muy tardado para que te añada Blue Eyes lo bueno es que te lo añade directamente a la mano entonces, más o menos. Pero bueno, en total son dos habilidades para Blue Eyes una para Rush y otra para Speed Duel eso quiere decir mi predicción es que sí va a ser por parte del cumpleaños de Kaiba que lo den y lo general es que cae muy cerca de la caja mi predicción es que la caja va a salir por ahí del día 24 o 25 según yo el día 25 es el cumpleaños de Kaiba así que pues sí quedaría perfecto ojito no es necesario que saquen algo de Blue Eyes dentro de la caja pero esperemos que sí pero bueno esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento díganme ustedes qué opinan en los comentarios por mi parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejarle like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.